Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. El tema de hoy fue propuesto por nuestros seguidores en Instagram. Después de una encuesta de qué temas querían profundizar, algunos eligieron los números romanos. Y aquí estamos. Los números romanos o la numeración romana es un sistema de numeración que se utilizó en todo el imperio romano. Estos números aún están siendo utilizados en algunos ámbitos. Este sistema de numeración romana emplea algunas letras en mayúsculas para representar ciertos valores. Veamos. Los números romanos tienen un conjunto muy reducido de usos. En lugar de usarse más actualmente, cada día se estará usando menos, porque su competencia, los números arábigos, son más fáciles de escribir y de leer. He escuchado en algunos eventos esto. Bienvenidos y bienvenidas a la 38ª versión del reinado del Zapote. 38ª. Voy a hablarles un poquito de los números. Tenemos los números arábigos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que se llaman cardinales. Tenemos los números ordinales, que dentro de estos están también los números romanos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, un décimo, décimo, segundo, décimo, tercero, décimo, cuarto. De hecho, en los colegios y en muchas partes, en un 90%, la gente dice grado 11. Y el número 11 no es un grado. El 11 es un número cardinal y el grado es un décimo o décimo primero. Lo mismo 25, vigésimo, quinto. Entonces, para no tener que decir bienvenidos a la 38ª versión del reinado, se debe decir la 38ª. Esto para indicarles a ustedes que los números romanos también tienen una lectura específica y por lo tanto tienen usos muy limitados, que les voy a decir a continuación. Primer uso de los números romanos. Para indicar los siglos. Y estamos en el siglo XXI, lo correcto sería decir siglo XXI. Quién sabe por qué los siglos de verdad es el siglo XIX y siglo XXI. Se usan para indicar el orden en una dinastía, como por ejemplo el rey Enrique VI. Tercer uso de los números romanos. Se debe usar los números romanos cuando se va a escribir la versión de algún evento por el orden del tiempo que lleva. Por ejemplo, para indicar qué es el banquete número 58, porque llevan ya 57 veces desarrollando este evento. Vamos para esta versión. Lo correcto en su escritura es así. 50, 55, 56, 57 y 58. ¿Cómo le dicen? Y su lectura es quincuagésimo octavo o quincuagésimo octavo. Ahora les voy a enseñar las normas de escritura de los números romanos. Primera norma. Solo se puede escribir consecutivamente una letra hasta tres veces. Las únicas letras que se pueden repetir hasta tres veces son estas. La I, que es el 1. La X, que es el 10. La C, que es el 100. Y la M, que es el 1000. ¿Y por qué no se pueden repetir las otras? Porque está generando abuso en el uso de las letras. Porque si yo voy a escribir en este caso tres veces la V para indicar 15, lo único que tengo que hacer es escribir el 10 y sumarle el 5. Y aquí está el 15. No es necesario escribir V, V, V. Lo que se debe hacer o el procedimiento que se debe seguir es descomponer el número para poderlo escribir en romano. Le voy a dar la técnica. Pero antes le voy a enseñar a sumar las letras o a restarlas hacia la izquierda para escribirlo. Por ejemplo, para escribir el número 2, así. Para escribir el número 7, 5 más 2. Para escribir el número 15, 10 más 5. Para escribir el número 150, 100 más 50. Si vamos a escribir el número 4, como no podemos hacer esto, lo que voy a hacer es una resta. ¿Y qué resto? El número mayor en la fila más cercano a 4. ¿Qué sería cuál? El 5. Entonces voy a restar 5 menos 1. Tengo que poner el 1 a la izquierda que indica resta. 5 menos 1. Y ahí está el 4. Y así pasa con todos los números. Vamos a escribir el 40. Yo no puedo escribir 10, 20, 30 y 40. Esto no existe en los números romanos. No es posible repetir una letra 4 veces. Entonces busco el número mayor más cercano al 40. En esta lista sería el 50. 50. ¿Cuánto le resto a 50 para que dé 40? 10. ¿Lo escribo a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Y aquí está el número 40. Tercera norma de los números romanos. No se debe restar más de una letra. Por ejemplo, vamos a poner el número 70. Yo no puedo decir 100 menos 10, 90, menos 10, 80 y menos 10, 70. Esto no existe en los números romanos. Porque no puedo colocar más de una letra a la izquierda. O sea, no puedo utilizar más de una letra para la resta. Tiene que ser solamente una. Diferente a la suma. Aquí en la suma yo sí puedo utilizar 3, 2 o una letra a la derecha. Entonces, para escribir el número 70 quedaría así. 50, 60 y 70. Ahora les voy a enseñar una técnica buenísima para escribir números romanos. Usted puede escribir el número 4.942.588 en números romanos. Sí es posible. A continuación, la mejor técnica para escribir números romanos. 98 es igual a 90 más 8. Esto quiere decir que primero tengo que escribir el 90 en números romanos y enseguida el 8. 90. Como yo no puedo escribir 50 más 60, 70, 80 y 90, no puedo repetir 4 veces una letra. Entonces, tengo que buscar cuál es el número más cercano a 90, que sea mayor que 90, para hacer la resta. ¿Cuál sería? El 100. Correcto. Entonces, 100 menos 10. Y aquí tengo el 90. Y ahora vamos a ubicar el 8, que es aquí. 5, 6, 7 y 8. 276 es igual a decir 200 más 70 más 6. ¿Qué voy a escribir en números romanos primero? El 200. 100 más 100. Ahora el 70. 50 más 10 más 10. 50, 60 y 70. Y 6, 5 más 1. Vamos a hacer otro ejemplo con el número 3,999. Si descompongo este número queda 3,000 más 900 más 90 más 9. 3,000, ¿cómo lo escribiríamos? M, M, M y es perfecto porque hasta 3 puedo repetir una letra. 1,000, 2,000, 3,000. 900, 900 es igual al 1,000 menos el 100. 900. Esto sí es correcto porque hay una letra en medio de las M. Yo no puedo escribir una letra 4 veces seguidas, pero intercaladas sí se puede. 90, 100 menos 10. 100 menos 10. Y el 9, 10 menos 1. Y aquí está el número 3,999. ¿Cómo se escribiría el 4,000? Si no es posible repetir la M cuatro veces. El 4,000 nuestro ideal sería este. Pero estos no existen los números romanos. A partir del número 4,000 en los números romanos vamos a utilizar una línea horizontal encima de la letra hasta donde llegan las unidades de 1,000. Por ejemplo, 4,000. Aquí está el número 4 y la línea que significa 1,000. 4,000. 5,000. 5,000. 2,800. 2,800. 2,800. Veamos más ejemplos con unidades de 1,000 para saber cómo voy a utilizar esta línea horizontal encima. 28,326. 28,000. Hasta donde vaya la lectura del 1,000, hasta ahí va la línea horizontal encima. 28,000 es igual a decir 20,000 más 8,000 más 300 más 20 más 6. Vamos a escribir el número completo. 10, 20, 25, 26, 27 y 28. 28,000. 28,300. 100, 200, 300. 26. Y hasta acá va la raya de las unidades de 1,000. 28,000. Ahora ustedes van a desarrollar la siguiente tarea. Teniendo en cuenta esta información, ustedes van a escribir los siguientes números arábigos en romanos. Antes de desarrollar la tarea, recuerden descomponer cada número para que se le haga más fácil. Porque mucha gente se pregunta, ¿y cómo se escribe el 0 en números romanos? Aquí va a hallar usted la respuesta. Descomponga primero el número. 314 es igual a 300 más 10 más 4. 4015 es igual a 4000 más 10 más 5. Descomponga primero los números para que después pueda desarrollar el número romano. ¿Cómo les fue con la tarea? Vamos a desarrollarla paso a paso. 314. 314 es igual a 300 más 10 más 4. 300 en romanos. 100, 200, 300, 14. 10. Y 5 menos 1, queda 4. 314. 4015 es igual a 4000 más 10 más 5. 4, ¿ven cómo lo escribo? 4015. ¿Les quedó bien? Bueno. 2002 es igual a 2000 más 2. 1000, 2000 y 1 más 1, 2. 700, 714 es igual a 700 más 10 más 4. 700, 500, 600, 700. Más 10 y 4, que es 5 menos 1. 9,082. Esto es igual a 9000 más 80 más 2. 9000, mire. 10, 10 menos 1, da 9. Y le pongo la línea horizontal encima que indica unidad de 1000. 9000, 80, que es igual a 50, 60, 70 y 80. Y 2. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Sé que es un poquito tedioso el tema de los números romanos, pero practicando diariamente, usted se vuelve un experto en los números romanos. Soy la profe Mónica y nos vemos en una próxima lección. El Papa Francisco estaba con cuatro amigos, con cuatro cardenales, en una cafetería. Y desde lejos le pidió al mesero jugos para la mesa. Y desde lejos le dijeron que ¿cuántos? Y él dijo, y le trajeron dos jugos. El Papa Francisco se enojó y se fue. Y de otro lado a mí, con cuatro, explicando.